Ahora, como carrilero por derecha, ¿no? Aquí viene Pachuca nuevamente, ¡el rebate, gol! ¡Qué jugada, eh! Aquí lo que hace Guzmán, con la pierna cambiada, manda un servicio sensacional, gana muy bien Ulloa, pero no se espera, porque si hubiera que ir con la derecha, no alcanza si le hubiera salido la pelota. Lo hace de maravilla, Guzmán. Es marca por zona, no marca personal. Pachuca prepara jugada, viene Erick con el cambio de frente, el balón está vivo, ¡el disparo! ¡Gol! Aquí lo vemos y Guzmán muy bien se apoya, aquí viene el disparo y el desvío. Sí, es Aguirre el que cambia de frente hasta el otro lado, muy bien Víctor Guzmán, se la deja Tapias, que se acomoda para entrarle de pierna izquierda, hay un rechace en Pablo Aguilar y la pelota cambia totalmente el rumbo y deja sin ninguna posibilidad al arquero, no hay nada que hacer. Ponte maravilloso, está de regreso este jugador después de su gran lesión y viene Guzmán con un par de fintas y saca este balón, ¡qué buena finta! ¡El disparo! Del centro, como la deja pasar Aguirre, la controla perfectamente de pierna izquierda a Pablo López y le mete un zurdazo descomunal a Cruzado y deja sin posibilidades a Corona, es un golazo muy bien elaborado a la jugada ofensiva. Y lo que no había podido hacer Pablo López. Tenemos tiro de skin del Conejo que nos sale, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! Porque justo ahora se acaba la primera parte. Oye, pero qué manera de levantarse. Llega en carrera, por supuesto.